En servicios de asistencia, tickets se pueden gestionar todas las solicitudes de soporte recibidas. Es posible ver el número de ticket, quién lo envió, cuánto tiempo lleva abierto, la prioridad, el grupo al que está asignado y la descripción del problema. Además, es posible cambiar la prioridad o el grupo y asignar el ticket a un operador específico. Haciendo clic en el icono supremo es posible iniciar una conexión remota sin tener que introducir el ID del dispositivo y la contraseña. El cliente remoto debe autorizar primero la conexión. Puedes introducir notas para compartirlas con tu equipo. En la sección Organizaciones, es posible asociar dominios de correo electrónico a las empresas correspondientes. De este modo, en el ticket se mostrará el nombre de la empresa cliente y al pasar el cursor del ratón por encima, se mostrará el nombre del solicitante. Una vez finalizada la asistencia, puedes cerrar el ticket haciendo clic en el candado.